Bueno, Campo Norte, se ha llevado el gran campeón macho de esta exposición, donde hemos visto que ha sido muy competitiva las diferentes categorías de machos. ¿Cómo podemos calificar a este gran campeón? Bueno, buenas tardes. Muy contentos con el triunfo. El ternero es un ternero que siempre nos gustó, desde muy chico lo vimos con un ternero muy ancho, muy voluminoso, muy costilludo, con mucha clase. Y bueno, la verdad que lo mostró hoy en la pista y anduvo realmente muy bien. ¿Representa a cabalidad las líneas que busca la cabaña? Sí, totalmente. Nos gustan los animales moderados, con mucha carne, costilla. O sea que es el tipo de animal que queremos, que buscamos. ¿Cuál le parece que es el rol que juega en la ganadería uruguaya el angus hoy? No, es fundamental. Yo creo que si calidad de carne queremos producir, el angus es una herramienta muy importante, como otras razas también que aportan, pero el angus sin duda que para los sistemas de cruzamiento y demás es muy importante. ¿Cuáles son las líneas que preceden a este ejemplar? Es decir, ¿cómo se logra este ejemplar a través de la selección genética y sanguínea que han hecho? Sí, nosotros somos nuevos en el negocio, entramos con un programa de transferencia embrionaria con la empresa Invitro y bueno, seleccionamos buenas madres para empezar a trabajar y bueno, acá están los resultados. O sea que hoy también la tecnología permite que cabañas nuevas puedan acceder a genética de punta. Apuntan a seguramente participar en la zafra de venta de reproductores de la primavera. Sin duda, ya estamos programando un remate para el 28 de septiembre que va a ser en June, en conjunto con Manantial Verde. Así que estamos preparándonos para vender polo y vamos a concurrir al Prado con estos animales seguramente. Ustedes que son nuevos, un poco para mandar un mensaje a aquellos que están incorporándose al angus, ¿por qué? Bueno, porque es una raza que vemos posibilidades comerciales sin duda y bueno, también hay gustos y modas y que también es una raza que está creciendo mucho en el país y bueno, también estamos haciendo algo de Brangus, que el año pasado sacamos el gran campeón del Prado. Son las dos razas que nos gustan y le vemos que las dos tienen para aportar mucho. Gracias. 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 Gracias.